El presidente municipal, Fabio Giovanetone, él mismo concurrió a mi domicilio y estuvimos charlando un rato largo, donde me ofrece trabajar junto a él para conformar un equipo de trabajo dentro del municipio y me necesitaba en esta área. Porque yo ya había estado en el área por los conocimientos que tenía y él tenía conocimiento de los planes que había presentado en su momento y que no se habían podido llevar a cabo. Que seguramente había que ayornarlos y ponerlos en función. Bueno, yo le dije que sí porque conozco la forma de trabajo del intendente. O sea, nosotros compartimos casi 25 años en bomberos y sé de cómo es su forma de trabajo y sé que voy a contar con el respaldo político. Sé que las decisiones políticas están. Si bien no tenemos los medios hoy en el estado que está en el municipio, no tenemos muchos medios, no es particularmente lo que me detiene o lo que me preocupa porque los medios podemos salir a buscar. Nosotros con los contactos que hay a nivel provincial y a nivel nacional, nosotros podemos contar con esos medios en la parte de asesoramiento, de ayuda, tanto en lo material como en lo personal, o sea, con personal de otras instituciones o instamentos superiores. Mientras tanto yo le fui presentando un plan de emergencia, digamos, con prioridades. Yo establecí de acuerdo a mi criterio que no va a ser mi criterio solamente el que se va a utilizar porque si es un equipo de trabajo es el criterio de todo el equipo, de lo que salga de todo el equipo. Pero bueno, yo en base a mis conocimientos, a la experiencia que tengo en el área, fui estableciendo algunas prioridades. Obviamente que la primera prioridad es el tránsito. Nosotros sabemos que no contamos con la cantidad de personal necesario como para poder, digamos, afrontar la situación que está viviendo San Pedro hoy con respecto al tránsito. La gente que está trabajando está haciendo lo que puede y con lo que tiene. Es decir, nosotros lo que tenemos que apuntar es a reforzar ese sector. Obviamente, yo ya hablé anteriormente, estamos viendo en esta primera etapa, en esta primera instancia, tener 10 personas más, digamos, de la planta permanente del municipio con estudios secundarios como para poder en 10 días y con 6 horas o 7 horas de capacitación diaria sacarlos a la calle. Es decir, esto es a modo inmediato. Estoy hablando de comenzar, tener la semana que viene la gente a más tarde del fin de semana, para la otra semana empezar a capacitarlos y en 10 días tenerlos en la calle.